¿Y qué más cocinaba su mamá? Bueno, bueno, cuando iba a las chacras, nos fuimos juntas a los zapallos para hacer charque. En ese tiempo, se cae en una vaca, pone el alambre, da un alambre de un punto a otro, y lo saca afuera, y al tiempo se va a hacer, la sala bien la carne, y de eso ya hace charque. O sea, la carne bien salada, eso es el charque. ¿Y qué sabor? Podía hacer, tenía una cosa así, lo machacaba con esa y eso hacía la sasta. ¿La qué? Sasta. ¿Qué es eso? Es el huevo con carne, el huevo casero. Ah, mire, no, no, no conocía. Sí. ¿Y eso es rico? No, en ese tiempo era chiquito, se comía eso. ¿Y el charque qué? El charque, la carne de vaca, no sé qué, es como un tipo de bife. Usted le da así, está así la carne, lo largo así. Eso hacían ellos. ¿Y eso se comía frío? ¡Préjudo, glúgare! Gracias.